Música Dan prisión preventiva a narcomenudista detenido en Piedras Negras Reportan estable, lesionado, atacado con un desarmador Fuerte choque frente al molde de las águilas deja a una mujer lesionada Reporta consulado, 22 migrantes sin vida durante el presente año Lobispo de Piedras Negras llama a celebrar Nochebuena y Navidad y no engancharse al calor de las copas Bomberos atenderán emergencias con guardia de 12 elementos Esto y mucho más en Telezoca Lobespertí Música 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 Presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas tardes, ya les saludamos con mucho gusto y les tenemos lista toda la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para el día de hoy lunes, inicio de semana laboral y aparte que se espera la noche buena la temperatura alcanzará como máxima los 20 grados sin probabilidad de lluvia y los vientos continúan en calma, cielos mayormente despejados para esta noche la temperatura descenderá hasta los 10 grados temperatura agradable no un tanto fresca, los vientos continúan de 10 a 15 kilómetros por hora y se espera que las condiciones de cielo ya estarían cambiando a parcialmente nublado para el día de mañana martes que se espera la navidad la temperatura alcanzará como máxima los 22 grados y las condiciones de cielo se mantienen mayormente nublado la nubosidad continuará en aumento también le tenemos toda la información, un panorama general de lo que nos espera para los próximos 7 días la temperatura oscilará como máxima entre los 25 y los 12 grados y la mínima entre los 18 y los 0 grados las probabilidades de lluvia regresan nuevamente para algunos días de la próxima semana para que esté muy al pendiente más adelante le tendremos toda la información completa hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoria en el tiempo muy buenas tardes el pronóstico del tiempo gasolinera G500 La Funeraria nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor dale a tu auto el combustible que se merece tu motor notará la diferencia estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro gasolinera G500 La Funeraria échale con confianza es momento de revisar los cruces internacionales si usted va a Igolpaz, Texas le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 cuando es la una de la tarde con 3 minutos el puente 1 tiene regular carga vehicular cerca de la mitad del puente un poquito más de la mitad de fila unos 25 a 30 minutos para cruzar por el puente 1 es una buena opción en este momento también de Igolpaz hacia Piedras Negras hay algo de fila pero fluyendo con rapidez en la aduana mexicana vamos a revisar el puente número 2 usted cuenta con más casetas de aduanas e inmigración tiene algo de fila así es que hay que escoger bien entre cuáles de los dos puentes tiene poco menos de la mitad de fila unos 25 a 30 minutos también por el puente número 2 selecciona bien su carril para que no se equivoque a la hora de ingresar a las casetas de aduanas pues si le toca el carril All Traffic y usted se equivoca de carril lo van a regresar al final de la línea antes de ir a los puentes verifica la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 gasolinera G500 La Funeraria nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor dale a tu auto el combustible que se merece tu motor notará la diferencia estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro gasolinera G500 La Funeraria échale con confianza el tipo de cambio es presentado por DASA todo para tu casa materiales para construcción y ferretería en general desea conocer cómo se ubica el tipo de cambio le informamos que la compra está en 19 pesos a la venta en 19 pesos con 18 centavos el tipo de cambio fue presentado por DASA todo para tu casa materiales para construcción y ferretería en general bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy el lunes 24 de diciembre del año 2018 los hablamos con gusto mi compañera Siboney Alvarado y un servidor Francisco Liñani muy buenas tardes muy buenas tardes también a la audiencia los invitamos a quedarse con nosotros en esta edición vespertina de Telezócalo también a comunicarse a través del centro de mensajes está disponible el 878-122-2222 además también nos puede hacer sus llamadas al teléfono en el estudio el número es 7822-815 nos invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía twitter arroba superchannel guión bajo 12 y vía facebook diagonal superchannel 12 invitamos a la gente de los cinco manantiales la gente de Villa Unión la gente de Villa Unión que nos visita de Estados Unidos, de Texas y de otros estados de la Unión Americana que vinieron a pasar estas festividades de Navidad con su familia ahí en Villa Unión la gente de Allende, de Nava, de Morelos, de Zaragoza también la gente de Eagle Pass, de Del Río de Acuña, de Jiménez y de aquí de Pedra Negra los invitamos a que se queden con nosotros la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas lo invitamos también a mantenerse informado minuto a minuto a través de nuestra página web en www.superchannel12.com vamos a iniciar con información del obispo de la diócesis fronteriza esta diócesis de Piedras Negras Alonso Gerardo Garza Treviño quien recomendó a las familias de esta diócesis festejar la Navidad, celebrar la Navidad buscando la unidad entre todos los integrantes de su familia el obispo Alonso Garza Treviño hizo un llamado a la sociedad en general a aprovechar los festejos de Nochebuena, Navidad y la llegada de familiares así como amigos para fomentar la unidad y de esa forma disfrutar de estas fechas en un ambiente de cordialidad el obispo de la diócesis de Piedras Negras reconoció que en ocasiones la gente se gancha sobre todo cuando se excede el consumo de copas o porque recuerda algo desagradable y se presentan discusiones y hasta pleitos Monseñor Garza Treviño estableció además que por el contrario hay personas que en esta temporada se deprimen por lo que reiteró su mensaje de pensar que siempre lo bueno le debe ganar a lo malo ya que siempre hay muchas más cosas positivas que las negativas A veces al calor de las copas o en recuerdo de alguna situación que hace tiempo pasó se presentan pleitos que no nos dejemos llevar que no nos ganchemos ante este tipo de cosas y que verdaderamente pues la Navidad sea la oportunidad de una verdadera unión a todos los creyentes yo los invito a darle el sentido que la Navidad tiene comentábamos ahorita en la misa que a veces nos pasa en la fiesta de Navidad lo que pasa en la fiesta es los bautizos que al bautizado lo dejamos dormidito o está llorando por allá nadie se acuerda de él y todos estamos acá en la fiesta ojalá que el 24 todos tengamos bueno si tenemos la oportunidad de asistir a la misa que bueno el 24 o el 25 pero también que tengamos en la casa un momento de oración cuando se acuesta el niño que tengamos el verdadero recuerdo de lo que se está celebrando y que estas fiestas sean pues para todos los que aquí vivimos y quienes nos visitan un motivo de verdadera unidad con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara para la gente que acostumbra ir a misa antes de medianoche hoy van a haber horarios especiales en las diferentes iglesias de manera especial en Catedral Mártires de Cristo Rey se estará ofreciendo una misa en punto de las 6 de la tarde estará oficiando el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño y a las 8 estará el rector de la Catedral el padre José Guadalupe Valdés Álvaro ahí precisamente nos comparten información sobre las misas que se estarán ofreciendo en los decanatos Piedras Negras Oriente y Poniente en Nuestra Señora de San Juan ahí podemos ver los horarios habrá misa especial en punto de las 8 de la noche en este 24 de diciembre el 25 tendremos tendrá misa San Juan a las 11 de la mañana a las 12 del mediodía 5 de la tarde 6 y 7 en Cristo Rey el día de hoy será a las 8.30 de la noche la misa y mañana será a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde en Cristo Rey ahí ubicada en la Colonia Central si también en la Sagrada Familia habrá misa este 24 en punto de las 12 del día ya pasó a las 7 de la tarde también se repite y el 25 será al mediodía y también de nueva cuenta a las 7 de la tarde en caso de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está en Elegido Piedras Negras esa es la que está el día de hoy 24 de diciembre será a las 8 de la noche y mañana 25 será a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde en el Templo Sagrado Corazón de Jesús de la Colonia Bravo será hoy a las 8 de la noche y el 25 mañana martes en punto de la 1 de la tarde en la parroquia San Antonio de Padua esta en donde se encuentra esta está ubicada en el sector de San Joaquín ahí está ubicada hoy 24 de diciembre en punto de las 9 de la noche y mañana a las 10 de la mañana habrá misa en San Antonio de Padua en el sector de la San Joaquín también habrá misas de manera especial en el Santuario de Guadalupe hoy a las 8 de la noche mañana martes a las 8 y media de la mañana al mediodía también a las 12 y a las 7 de la tarde y en el Sagrado Corazón de Jesús ahí con el Padre Renovato en la Villa será hoy a las 10 de la noche y mañana 25 de diciembre a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde en la rectoría San Martín de Porres será misa hoy a las 8 de la noche y este 25 no habrá este templo rectoría de San Martín de Porres se encuentra en el sector Harold Papi en esa colonia se ubica este templo en el caso de la rectoría de Nuestra Señora de Fátima será a las 8 de la noche hoy y mañana 25 de diciembre a las 12 del mediodía y a las 6.30 de la tarde si solo para acotar en catedral mañana también se ofrecen misas especiales en horarios similares a los del domingo al mediodía a las 12 una y media de la tarde y 7 de la tarde ahí están los horarios en las parroquias y bueno pasamos a otra información bomberos atenderán emergencias con 12 elementos estos elementos estarán cubriendo guardias también algunos voluntarios en caso de presentarse emergencias en este 24 de diciembre y también el día de navidad este 25 de diciembre con 12 elementos de base el departamento de bomberos de piedra negra se estará atendiendo la noche de este 24 y durante el 25 de diciembre cualquier llamado de auxilio que se pudiera presentar durante noche buena y navidad declaró el subcomandante de la corporación Gabriel Galindo indicó que cualquier solicitud de apoyo que la ciudadanía requiera se tiene que solicitar a través del número de emergencia 911 ya que se tiene que coordinar con el resto de cuerpos de auxilio y corporaciones el subcomandante Galindo reiteró el llamado a tener cuidado en caso de encender fogatas así como extremar cuidados con el uso de calentadores ya que es importante retirarlos de materiales que puedan quemarse rápidamente como cortinas y todo aquello con lo que se cubre las camas ya previamente el personal ha disfrutado sus vacaciones de tal forma que estemos todos concentrados en los diferentes turnos para prestar el apoyo a la ciudadanía ¿con cuántos elementos se va a trabajar en estos días? bueno son los turnos normales de aproximadamente 12 elementos por turno más los voluntarios que llegan también a apoyar el llamado en caso de emergencia es a través del número de emergencia por ejemplo así es a través del 911 estamos recibiendo todas las llamadas en caso de que sea requerida nuestra presencia en algún lugar desde luego hay que extremar las precauciones evitar el uso de fuego cerca de materiales que se puedan quemar fácilmente como pueden ser ramas leña incluso las cortinas o las sábanas dentro de la vivienda ¿se coordinan también con cruz roja para atender los llamados de auxilio? si es correcto todas las corporaciones estamos trabajando normalmente en estas fechas con imágenes de diciendo Abraham Sánchez para Superchannel 12 Edmundo Garzalara también para las personas en los sectores en que este martes corresponde hacer ruta los camiones de frontera limpia al concesionario de recolección de basura aquí en la ciudad nos informaron que este martes trabajarán de manera normal en frontera limpia y la recolección de la basura la ruta de la empresa frontera limpia a las que les corresponde recoger la basura los martes harán su recorrido normal este 25 de diciembre dio a conocer Patricio Cárdenas gerente de dicha compañía quien estableció que por lo tanto ese servicio se otorgará en la parte sur de la ciudad y en el sector centro indicó que tomando en cuenta que se trata de la navidad generalmente el recorrido se hace un poco más lento que en días normales por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendiente del recorrido de los camiones para sacar su basura a tiempo el ingeniero Carnas aclaró que residuos de tamaño importante y que fueron derribados por los fuertes vientos de hace casi dos semanas no están siendo recogidos a menos de que se trate de ramas de menos de un metro largo y que estén debidamente atados la recomendación a la ciudadanía es que saca su basura normal tal vez en la unidad por ser martes y ser festivo pueda pasar un poquito más lento pero sí va a pasar o sea si pasa por ahí la unidad recolectora los martes por si sabemos como les digo es un poquito más cargada la ruta puede estar un poquito lenta pero sí hay el compromiso de pasar para el día de mañana ¿Cuántas unidades conforman esta ruta sur ingeniero? traemos trabajando de 12 unidades de planta sacamos de repente unidades de apoyo una unidad que puede ser la tercera la terciava perdón entonces de 12 a 13 unidades según sea el caso ingeniero aclarar que los ramas y trozos de árbol que fueron derribados por la pasados vientos eso no lo están recogiendo frontera limpia ¿no ingeniero? efectivamente porque por el tamaño y el problema que se nos genera ahí el sistema hidráulico del camión cuando son cosas pequeñas que pueden ser ataditos de un metro a lo mucho de bodas chicas como de rosales bodas de ramas pequeñas no hay problema con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara ahí está para que mañana saque su basura normal en la mañana no la voy a sacar a las 3 de la tarde y va a estar reclamando que no pase la frontera limpia cuando ya hacen sus recorridos en horario normal estas 12 o 13 rutas de la zona sur si de manera ya anticipada algunas personas preguntaban si se estaría ofreciendo el servicio tanto hoy 24 como el 25 y ya quedó aclarado con el ingeniero Patricio Cárdenas en las rutas que corresponde para este martes estarán pasando sin ninguna interrupción vamos a tener un corte comercial y regresamos a la calle está en su edición mespertina de TeleZócalo no se puede frenar el sentimiento de justicia y la búsqueda de la felicidad por mucho tiempo todos queremos ser felices para eso nos despertamos todos los días vamos a hacer las cosas correctamente vamos a hacer crecer a México es algo que tenemos que hacer todos para decir aquí estoy para apoyar que podemos dar que podemos aportar a México respetar las reglas encontrar las nuevas formas es un trabajo constante es una labor de todos es el momento de que el país se una hagámoslo juntos gobierno de México gasolinera G500 la funeraria nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor dale a tu auto el combustible que se merece tu motor notará la diferencia estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro gasolinera G500 la funeraria échale con confianza el servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras cómodas habitaciones ideal para su estancia acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos ya sea por placer o negocios somos la mejor opción ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes te esperamos en esta navidad deseamos que tengas un día muy bendecido en compañía de tus seres queridos Super Channel 2 se te desea feliz navidad la consulta infantil y juvenil 2018 fue un éxito y eso que expresamos será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes gracias a todas las niñas niños y adolescentes de México por participar además de todos los padres maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible vengan esos cinco porque mi país me importa recuerda decir lo que piensas es tu derecho nos vemos nos vemos luego INE es la una de la tarde con 19 minutos qué bueno que sigue con nosotros en esta edición vespertina de Telezócalo noticias tenemos más información pero también hay una información importante para la comunidad y es que al parecer nos dan a conocer que hay una ampliación en el servicio de prepago que se estará otorgando a través de las oficinas de recaudación pero para eso tenemos en la línea telefónica al contador Oscar López Elizondo recaudador de rentas en Piedras Negras y nos tiene más detalles sobre esta información contador muy buenas tardes buenas tardes y buenas tardes Francisco buenas tardes al auditorio de Super Channel extiende este este plazo para realizar el prepago para las personas que quieran cumplir con sus derechos vehiculares cuál será la fecha límite ahora contador efectivamente como bien lo mencionabas hace unos momentos se extiende el plazo si bueno hasta el día 31 de diciembre del presente año y este descuento del prepago del 2019 que tiene que ver con el descuento sobre el 30% en el valor de las placas y los derechos de control vehicular sobre valor del 2018 estará vigente todavía hasta el día 31 de diciembre del presente año y con ello bueno pues darles la atención en las oficinas de recadulación de renta como normalmente lo se viene haciendo pero también recordarles a todos los contribuyentes que pueden efectuar su impresión del estado de cuenta a través de la página de Paga Pácil en internet y con ello bueno pues evitar filas y pérdida de tiempo aquí en las oficinas pero también si gustan acudir a nuestras oficinas con mucho gusto como te menciono los podemos estar atendiendo una vez que efectúen su pago en las instituciones financieras que están acreditadas con nosotros o en los establecimientos comerciales que aparecen ahí mismo en el estado de cuenta a partir de enero del 2 de enero del 2019 tendrán que acudir a nuestras oficinas aquí en la recaudación local con el pago efectuado su estado de cuenta y su ticket que les imprimieron ya donde aparece el pago efectuado junto con sus láminas anteriores que deben de traer para poder hacer el cambio de las placas 2019 es importante recordarles que para el 2019 aquellas personas que no tengan físicamente sus láminas el único documento que podrán para la sustitución de ellas es a través de lo que efectúa en el ministerio público es un acta del ministerio público donde se hace la denuncia de robo o extravío de las láminas por ello es importante que todos los contribuyentes escuchen y pues apliquen esto que les estamos mencionando para que no tengan ningún trastorno en el trámite de recoger sus placas en el próximo 2019 obviamente presentarse con la identificación original de ellos para poderles hacer la entrega de los valores ya sea de la tarjeta de circulación y así como las mismas láminas del 2019 al momento cuántas son las personas que han acudido a realizar este trámite y una pregunta más considerando que ya es la última semana del año también hay inquietudes de algunas personas de la comunidad en relación a los horarios de servicio en las oficinas de recaudación bueno pues mira hasta la semana pasada traíamos más de tres mil quinientas operaciones efectuadas es decir tres mil quinientos vehículos fueron aprovecharon este prepago y seguimos trabajando a partir de hoy estuvimos desde las nueve de la mañana y como normalmente lo hacemos hasta las cuatro sin embargo hoy por ser el día veinticuatro de diciembre se estará dando la atención hasta las dos de la tarde para los días veintiséis veintisiete y veintiocho el horario será normal de nueve a cuatro de la tarde y el día treinta y uno de igual forma de nueve a cuatro de la tarde muy bien bueno ahí está la información que nos comparte el contador público Oscar López Elizondo algo más que consideren importante recalcar contador para que las personas aprovechen este beneficio pues que sí aprovechen este descuento como se había venido anunciando ahora nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme nuestro director general Javier Díaz lo dijeron en pláticas y en entrevistas anteriores que se le hace con esto un reconocimiento a las personas cumplidas es decir por primera vez este prepago viene a beneficiar a aquellas personas que se encuentran al corriente en sus adeudos y de esta forma marcan la pauta para lo que se va a venir manejando en la presente administración de cómo se va a estar reconociendo y dando un beneficio de descuento a las personas que se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales con el estado sin duda una grata noticia para las personas cumplidas con esta obligación de cumplir con los derechos de derechos vehiculares contador agradecemos mucho su atención a este enlace muy buenas tardes buenas tardes saludos vamos a dar un enlace con nuestro correspondiente que nos tiene información importante ocurrida en esta ciudad adelante le voy a estar con tu reporte muy buenas tardes buenas tardes gracias a todos para darles reconocer que esta mañana la televisión fue este accidente automovilístico en la calle de esta avenida una zona muy intransitada y fue la consecuencia de un descuido obviamente por parte de una de las personas participantes un auto reciente modelo era conducido por una mujer que apenas abandonaba el experimento de este centro ahorita regresamos con el el azar tenemos un problema ahí con la comunicación una interferencia la recomendación en estos días la gente está muy apresurada en cuanto a hacer las compras ya sea de regalos de última hora la cena o los pendientes que se tienen hay que manejar con mucha precaución ya se han presentado accidentes mortales ahí en la carretera federal 57 ayer por la tarde noche y hoy vimos ahí una persona de esta mujer vamos ahora de nueva cuenta con el enlace adelante el azar buenas tardes ahorita recuperamos la imagen vamos con nuestro compañero el azar y barra adelante el azar ya tenemos la comunicación si francisco una disculpa por la línea les mencionaba este accidente muy fuerte que se originó esta mañana en lo que hace la entrada de este complejo comercial donde se encuentran las tiendas de reconocido nombre y bueno lamentablemente hay una persona lesionada un vehículo ella manejaba un vehículo reciente modelo un auto blanco 2 star que se impactó contra una pick up 2 ram donde viajaba una familia entre ellos había algunos menores de edad fue tan fuerte el impacto que la pick up salió desviada hacia un área verde de un poco cae de una altura algo considerable al estacionamiento de un conocido blanco afortunadamente no fue así y bueno todo esto se deriva evidentemente de las frisas porque en ambos vehículos eran transportados pues una serie de regalos como es sabido hoy es el festejo de la noche buena y de la navidad y bueno la policía resguardó esta área pudo retirar los vehículos con apoyo de un servicio de grúas mientras una ambulancia atendía a la persona que se fue lesionada llevándola al hospital regional del foro de un can lo cierto es que este caso permanece en manos justamente de esta autoridad policial quien habrá de determinar la responsabilidad de este fuerte accidente hablando de otras cuestiones le comento que esta mañana el consul Ismael Naveja Matías corroboró los números que la facturidad fronteriza tiene con respecto a los números a las personas que han fallecido dentro de esta jurisdicción del condado de Madre de la región que abarca el consulado mexicano son 22 personas que han fallecido en su intento de adentrar precisamente el estado de Texas a la Unión Americana y 6 de ellos han fallecido en las aguas del río Bravo 7 han fallecido por hipotermia 5 solamente corresponden a restos óseos 9 no están identificados 3 están en proceso de identificación a través de exámenes de ADN y 6 están plenamente identificados faltan todavía algunos días para que culminen este 2018 pero ya la cifra superó a la registrada el año pasado en que únicamente 15 personas murieron a consecuencia de diferentes motivos pero con un solo caso que ocurra simplemente es lamentable ahora con estos números pues todavía lo es aún más mi reporte Francisco oye y los módulos de aduanas para los permisos de internamiento como se encuentran en este momento y cuáles van a ser los horarios el día de hoy bueno el día hoy se viene contemplado hoy se está abierto hasta las 4 de la tarde permanecerá así hay muy poca afluencia obviamente ya muchos se adelantaron a pedir los permisos y todavía están el día de mañana que es día festivo en que pues segunda indicación por el rincón eso es lo que nos dijo al segura esta vocera del funcionario federal muy bien muchas gracias el azar por tu reporte muy buenas tardes una de la tarde con 29 minutos agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través del centro de mensajes y nos están compartiendo o enviando una queja una persona que señala que le cortaron el agua hace 5 días y que no se la han conectado no es justo que pase este tiempo y aún no se la pongan aún cuando ya pagó comenta esta persona no puede ser que los trabajadores se la pasen en la cómoda comenta esta persona y que no les den respuesta encima según ya dentro de 3 días y pasaron 5 y el agua se necesite y más en estas que nos mande la dirección para enviársela directo al ingeniero Arturo Garza Jiménez si no precisa en que sector así que nos mande la dirección el número de usuario de contrato para hacerle llegar a detalle este reporte también a la gente recomendarlo mucho Siboney después de este festejo de Navidad y Navidad perdón y Noche Buena y Navidad que se le llevan tranquila también viene el fin de semana que es el regreso de los paisanos una buena parte también regresan a trabajar a Estados Unidos que conduzcan con mucha precaución va a haber largas filas como las hubo en el ingreso este fin de semana el sábado kilométricas en los puentes y también en el módulo paisano así es que mucha calma a la hora de regresar si hay que ser pacientes y tener sobre todo precauciones la una de la tarde 31 minutos nos vamos a una breve pausa y continuamos con más si quieres hacer imprensado y muebles guangos ya sabes a dónde ir si quieres muebles de madera y con garantía ven a la mueblería tu casa tenemos salas recámaras comedores cocinas y mucho más y esas vueltas o en conjunto 100% madera muebles exclusivos con garantía y a tu medida tu casa frente al Don Bosco 79 547 46 ella sí me quiere ella sí me llena con litros exactos mi amor de Gasco es de quien hablo yo donde se genera confianza yo te prefiero porque nunca me fallas si tú te llamas Gasco quiero yo contigo tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio por nadie te cambió donde se genera confianza es Gasco Atención mensaje importante mi amor y si nos vamos de vacaciones hay unos paquetes baratísimos a Cancún hace mucho que no salimos ¿verdad mi amor? ¿verdad? sí estaría muy bien ay mira qué fotos tan padrísimas espérame tantito espérame bueno sí nada más vamos cuidado con el muchacho sí sí llego la junta voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos cuidado con el muchacho protege tu vida si manejas no uses el celular municipio de piedras negras Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia Lomas del Valle Residencial ubicado en la zona alta de la ciudad con amplias áreas verdes privacidad seguridad plusvalía rápidas vías de acceso y amplios espacios Dilesa construyendo sueños la calidad y la confianza nos distinguen vuelos directos desde Del Río a DFW disponibles ahora vuela desde Del Río a Dallas a todo el mundo reserva tu vuelo ahora en www.aa.com o llama al 800-633-3711 para estar al tanto de nuestras ofertas síguenos en nuestras redes sociales en arroba flydrt ¿tienes evento en puerta y no encuentras el accesorio adecuado para la ocasión? por más que buscas no encuentras el regalo ideal para esa persona especial? no lo pienses más ven y conócenos magenta joyas una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de tus manos magenta joyas es tu nueva opción una de la tarde con 34 minutos 26 a las 2 la temperatura en este momento agradable en 18 grados centígrados tenemos más información la persona que nos enviaba la queja en relación a que no le han conectado el servicio de agua potable después de que se la cortaron nos envía su dirección es en la calle constitución 201 de la colonia esfuerzo nacional salió al aire ojalá y se pueda resolver su problema también agradecemos a las personas que a través de facebook se comunican con nosotros envían saludos para nuestra compañera Sabrina Rodríguez de parte de Santiago Rodríguez Oliva Cruz Serrano también saludos para los comunicadores y también Carlos Berrón nos envía feliz navidad a toda la producción gracias por estar en contacto en Telezócalo Vespertino y a propósito de esta fecha del 24 de diciembre y el 25 de diciembre hay inquietud entre la comunidad sobre todo derechohabientes del seguro social si habrá servicio tanto en la unidad de medicina familiar número 79 del IMSS como en el hospital general y hay información importante que le interesa a usted en el caso de la clínica 79 este día 24 de diciembre opera con toda normalidad sin embargo para este 25 considerado día inhábil si solo estará funcionando el área de urgencias de atención médica continua y hospitalización a través de un comunicado el seguro social dio a conocer que este lunes 24 los diferentes departamentos y áreas tanto el hospital general de zona como de la unidad de medicina familiar 79 laborarán de manera normal en sus horarios y de acuerdo a la programación de citas dicho boletín establece que el próximo martes 25 de diciembre no se trabajará en la mayor parte de los departamentos aunque los servicios de urgencias hospitalización y atención médica continua si permanecerán abiertos por lo tanto las áreas administrativas guarderías tiendas teatros y los servicios médicos que son susceptibles de programación suspenden labores en acato a la ley federal del trabajo el seguro social reiteró su compromiso de otorgar atención médica ininterrumpida a la derechohabiencia para lo cual se establecerán roles y guardias de personal calificado para continuar la labor hospitalaria y las atenciones de emergencias a quienes lo ameriten el seguro social exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias sobre todo a quienes pretenden acudir a realizar algún trámite administrativo en áreas como pensiones afiliación y cobranza entre otros finalmente exhortó a la población a hacer uso adecuado del servicio de urgencias las cuales en términos médicos se definen como aquellos accidentes o enfermedades y complicaciones de salud que ponen en riesgo la vida de la persona o la función de algún órgano las actividades se van a renovar en horario normal el miércoles 26 de diciembre con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara vamos con más información esta de corte policíaco un trabajador quien desempeñaba sus funciones ahí en el crucero de Santo Tomás y Carranza el pasado sábado que fue lesionado con un arma blanca él ya se encuentra estable recuperándose en un hospital de la localidad Ezequiel Cortés Uresti quien fue navajeado el pasado sábado se encontraba estable de salud y la investigación continúa abierta lo anterior fue informado por Alejandro León Mendoza coordinador de ministerios públicos así es de este se realiza lo que es el reporte a los agentes de la policía de investigación criminal quienes toman conocimiento de dichos hechos se recaba lo que es la denuncia correspondiente por parte de la persona afectada y en su momento se está integrando dicha carpeta de investigación al sí mismo se ha puesto a la vista a esta persona fotografías de las cuales coinciden con las características físicas de la persona con la cual fue agredida y hasta este momento no ha sido identificada dicha persona por lo que se llega a se están realizando más y recabando más datos de prueba para la identificación del mismo el estado de salud de la persona afectada se encuentra estable ya declaró sí en su momento se recabó lo que es la denuncia correspondiente por parte de él donde manifiesta los hechos en los cuales fue agredido para Super Channel 12 Armando Valdés 1 de la tarde 38 minutos 22 a las 2 de la tarde y bueno también hay información importante y es que el dólar está registrando una disminución como un hecho histórico consideran casacambistas que el tipo de cambio se ubique en este momento en 19 pesos con 90 centavos los casacambistas de Piedras Negras consideran como un hecho histórico que el tipo de cambio se ubique a la baja en 19.90 a la venta y 19 pesos a la compra en estas fechas que son claves del mes de diciembre consideran que se debe a que ahora el ingreso de los miles de paisanos que están cruzando por esta frontera están vendiendo sus dólares y por ello tiende a bajar el tipo de cambio este día amanece con 19 pesos a la compra y 19.90 a la venta y podría bajar más porque siguen llegando paisanos a vender sus dólares para llevarse pesos mexicanos al interior de la república con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12 luego de estos daños que sufriera la pista de hielo aquí en Piedras Negras que los ventarrones de casi 100 kilómetros por hora derrumbaran su estructura y dañaran el sistema de congelamiento de enfriación de enfriamiento de este esparcimiento que instaló el DIF estatal aquí en Piedras Negras ya una vez reparado el sistema tiene problemas porque el clima que ha prevalecido ya que el toldo ya no se puede instalar no ha permitido que se congele de forma adecuada por lo cual se van a establecer horarios especiales ante problemas que se tienen en la pista de hielo por el clima que provoca de hielo cuando el viento y el sol están fuertes se establecen horarios de apertura de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche así lo dio a conocer Sandra Campa mencionó que este 24 de diciembre se recibe únicamente la gente hasta las 2 de la tarde y mañana 25 de diciembre de las 6 de la tarde a las 9 de la noche esperando poder recibir a las 600 personas que a diario se reciben ya ahorita bueno llevamos como casi 2 mil personas que hemos atendido ya en la pista de hielo y siguen llegando ahorita pues desde ayer ya un poquito más porque hemos tenido problemas pues por la pista de hielo por el clima que se nos descongela más o menos como a las 12 a 4 de la tarde que el sol ha estado muy fuerte y el viento pues no nos ha dejado tranquilos pero si se ha estado tratando de recuperar la pista ya para como a las 6 ya hemos otra vez dando entrada a la gente al público pues para que disfruten de la pista de hielo vamos a estar hasta el 6 de enero tenemos nosotros indicaciones pero el horario por ejemplo de hoy 24 nomás atenderemos hasta las 2 de la tarde de 10 de la mañana a 2 de la tarde si se le pide a la gente llegar un poquito una hora antes del cierre porque haga de cuenta que es una sesión de media hora entonces lo que se registra y todo eso ya este se les va más o menos el tiempo de las 2 entonces nosotros si le sugerimos a la gente llegar más o menos una hora antes del cierre para que alcancen a patinar y mañana estaremos de 4 de la tarde a 9 de la noche igual se les recomienda llegar antes del cierre porque como mañana si llega bastante gente llegar una hora antes del cierre y buscar o sea la mesa donde se registra a las personas ya con un documento que puede ser la licencia el INE el ID pasaporte cualquier identificación y ya pueden entrar los menores por credencial se están registrando 4 menores máximo 5 y ya se les da ingreso con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12 18 minutos a las 12 es importante lo que mencionaba al final la persona responsable de esta área de la pista de hielo el presentar una identificación ya que sin estos documentos que mencionaba tanto la licencia de conducir la credencial de elector o algún otro documento oficial no se permite el acceso así que hay que tener cuidado para que no se dé la vuelta de Oquis y bueno también tenemos información relacionado a los ejes del plan de desarrollo estatal del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís es muy importante dentro de estos nueve ejes que presenta el gobernador también el tema del deporte el director del Instituto Estatal del Deporte Jorge Pablo Chapoy Bosque destacó la relevancia de que durante el actual sexenio del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tanto el deporte como la activación física hayan sido incluidos como parte de los nueve ejes del plan estatal de desarrollo estableció que con ese impulso los deportistas coahuilenses tendrán la oportunidad de demostrar su talento y de esa forma lograr mejores resultados a los obtenidos en el 2018 en ese sentido Chapoy Bosque destacó los logros tanto individuales como colectivos que el deporte y la activación física alcanzaron en la entidad en el año que está por terminar y el reto ahora es también lograr mejores resultados como lo están haciendo otras áreas relevantes para el desarrollo de Coahuila queremos que nos tomen en cuenta para que nos den la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer tratando de ser las mejores ya con esto estando dentro del plan estatal de desarrollo ya no hay marcha atrás yo creo que el deporte va a empezar un segundo aire porque este año nos fue bien tuvimos una representación muy importante en los Juegos Centroamericanos fue el máximo medallista que tuvimos en el programa de activación con los recursos federales que se bajaron arriba de 6 millones de pesos activamos a más de 45 mil personas tanto niños como adultos mayores en tanto en escuelas en activación física y en demostración de habilidades donde tuvimos también representantes que fueron y ganaron un campeonato nacional en Querétaro y se hicieron acreedores a un campeonato mundial que va a ser en Miami en Miami, Florida dentro de un mes y medio entonces creo yo que de la mano si hacemos esto y seguimos soñando y seguimos confiando si nos siguen tomando en cuenta yo creo que el deporte en Coahuila va a subir a marchas forzadas como nos gusta como está subiendo lo de seguridad lo del trabajo ya nos sentimos muy incluidos con imágenes de diciendo de Fran Sánchez para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara es importante que intente que sus hijos practiquen algún deporte si vos tenemos las instalaciones de todo tipo aquí en Piedras es béisbol fútbol fútbol 7 natación clavados de todas todas las disciplinas tiro con arco prácticamente cualquier deporte se puede practicar sin sin mucho costo o en algunas casos muy poco pero es muy importante que sus hijos los encamines el deporte es mejor estar ahí en las canchas deportivas que con un juego electrónico de video así es y con instalaciones de vanguardia como es el centro acuático en Piedras Negras que está realmente ha sido elogiada por personas que vienen de fuera y reconocen que está muy bien muy completa esta instalación esta infraestructura para quienes gustan tanto de la natación como de clavados vamos a tener un corte comercial y regresamos no le cambia esta es su edición vespertina de Tele Zócalo esta navidad viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala diseño en muebles ahorre un 40% de contado en toda la colchonería Silly Sprint Air de América además aproveche las mejores facilidades para que diga felicidades con un regalo de Gala Gala no lo hagas si más es de todos aprovecha los bonos navideños que Autos del Norte tiene para ti estrena un Chrysler Dodge Ram Jeep o Fiat con bonos de hasta 75 mil pesos sin comisión por apertura o 24 meses sin intereses visítanos en Hidalgo 100 Colonia Centro Piedras Negras frente al Mercado Zaragoza comunícate al 87878 20001 o Whatsapp 87878 82641 Autos del Norte pasión que te mueve aplica restricciones y soy puro Electrocontact Electrocontact ofrece contratación inmediata el mejor lugar para trabajar es el que tú eliges yo soy EKM y tú ¿qué esperas? ofrecemos salario base bono de producción despensa y asistencia prestaciones de ley y fondo de ahorro requisitos acta de nacimiento comprobante de domicilio CURP RFC e INE y como Electrocontact no hay dos Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal González y sus abogados nos dieron 110% de su tiempo esfuerzo energía y si alguien necesita un abogado son los que Nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin Instrumentos Musicales 1000 el único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas somos distribuidores de Hermes Music contamos con teclados marca Casio Yamaha y Korg baterías acústicas timbales y percusiones luces de ambientación y todo tipo de micrófonos también contamos con guitarras acústicas electroacústicas eléctricas y de 12 cuerdas no solamente somos los únicos contamos con los mejores precios visítanos a un costado de librería Sinaí ya estamos de regreso en la tarde 49 minutos 18 grados la temperatura en piedras negras vamos con más información de corte policíaco ayer fue detenido un arcomenudista con casi 100 dosis de diferentes tipos de droga él se fue identificado como Juan Jesús Fuentes de la Cruz de 34 años y ya fue enviado al Cereso Alejandro León Mendoza coordinador de ministerios públicos dio a conocer que en el transcurso del día consignan al juzgado penal a Juan Jesús Fuentes de la Cruz de 34 años de edad acusado de narcomenudeo al localizarle en su poder cerca de 90 dosis de droga se puso a disposición de la unidad de atención temprana con detenido a una persona de sexo masculino el cual se le encuentra en su poder lo que son un narcótico de cristal el cual esta persona pues están recabando los datos de prueba dentro de la carpeta de investigación para en su momento judicializar a esta persona con detenido y ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional para Super Channel 12 Armando Valdés 11 minutos a las 2 también tenemos un enlace con Jorge Ernesto Viñals él se comunica desde San Antonio de Canal Univisión 41 tenemos información que nos da a conocer en esta tarde muy buenas tardes hola que tal amigos de Super Channel 12 les saluda Jorge Ernesto Viñals de Noticias 41 estas son algunas de las notas que estamos trabajando el día de hoy hoy que muchos celebran Nochebuena bueno nosotros tenemos varios incidentes que ocurrieron durante el transcurso de la noche uno de estos es un apuñalamiento y precisamente en este caso la policía de San Antonio está buscando a una pareja en relación a este incidente que ocurrió cerca de las 10.30 de la noche al oeste de la ciudad según la policía un grupo de personas estaba tomando en una casa cuando otros individuos pasaron por esta residencia hubo una discusión y desafortunadamente una mujer resultó herida a consecuencia de este apuñalamiento según la policía fue herida varias veces en diferentes partes de su cuerpo por supuesto tenemos más información de ese caso y estamos trabajando la historia también les cuento que un grupo de residentes tuvo que ser evacuado de sus departamentos de un complejo de departamentos esto tras un incendio que se registró cerca de las 10 de la noche del domingo según el reporte al llegar los bomberos vieron llamas de fuego salir del tercer piso de una chimenea y bueno afortunadamente lograron contener las llamas sin embargo estos residentes estuvieron por un momento evacuados de sus departamentos y bueno en otra información falleció la mujer que fue herida de un balazo en la cabeza la madrugada del sábado en exclusiva Noticias 41 habló con los familiares sobre este trágico incidente y bueno tenemos esas declaraciones seguimos trabajando y bueno estas son algunas de las notas aquí en Noticias 41 este día regreso con ustedes ahí tenemos el reporte de Jorge Ernesto Viñals que desde San Antonio nos informa en Canal 41 Univisión buenas tardes vamos con una información ayer por la tarde alrededor de las 6 y media de la tarde hubo un accidente fatal ahí sobre la cartera federal 57 cerca de elegido el encino un conductor de una camioneta familiar que era originario de la ciudad de Tampico Tamaulipas perdió el control de su vehículo y se impactó de frente contra el trailer número 147 de transportes Breca lamentablemente esta persona falleció ahí en el lugar de los hechos una persona falleció la tarde del domingo en un accidente múltiple ocurrido en la carretera 57 en el municipio de Nava a pocos metros de llegar a elegido el encino en el accidente participaron un trailer de transportes Breca y dos vehículos particulares sobre la carretera quedó tendido el cuerpo de uno de los ocupantes de los autos quien solo vestía pantalón color beige y sin camisa según testigos una de las camionetas se impactó contra otra unidad y luego contra el trailer número 147 de Breca el percance provocó el cierre parcial de la carretera 57 pues uno de los vehículos se incendió parcialmente en tanto que varios ocupantes fueron trasladados a hospitales de la región la policía federal atendió el accidente así como bomberos de Allende y Nava quienes auxiliaron a los lesionados el chofer de la pesada unidad fue identificado como Joel López Velasco de 66 años de edad con domicilio en la colonia San José del municipio de Piedras Negras con información de Paul Garza para Super Channel 12 Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo muy buenas tardes le agradecemos que haya permanecido con nosotros aquí en Telezócalo vespertino en este momento la temperatura se registra en los 18 grados para nuestra ciudad en el primer tenemos lista toda la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para el día de hoy lunes inicio de semana laboral aparte de que se espera la noche buena la temperatura alcanzará como máxima los 20 grados continuamos sin probabilidad de lluvia y los vientos en calma cielos mayormente despejados para esta noche la temperatura descenderá hasta los 10 grados y las condiciones de cielo ya estarían cambiando a parcialmente nublado para el día de mañana que se espera la navidad al igual se espera que la temperatura alcance los 22 grados y continúa al igual la lucidad en aumento también le tengo un panorama general de lo que nos espera para los próximos 7 días la temperatura oscilará como máxima entre los 25 y los 12 grados y la mínima entre los 18 y los 0 grados las probabilidades de lluvia regresan para el día miércoles por el martes también se hacen presentes desde un 40 hasta un 50% y se despejan para el día jueves y viernes y el día sábado y domingo nuevamente tenemos precipitaciones pero se establecen de un 20 a un 30% hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la utrea en el tiempo muy buenas tardes Micare presentó El pronóstico del tiempo Y antes de despedir únicamente resta decirles una feliz navidad de parte de toda la familia de Grupo Zócalo y Super Channel que hoy 24 de diciembre sea una reunión familiar de paz de perdón de mucha felicidad en compañía de toda su familia Muchas gracias por su compañía que pase una excelente noche buena y también una feliz navidad Y recuerde que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Tele Zócalo con la periodista Dariela Macías Que tenga usted muy buenas tardes y feliz navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!